Bienvenidos a Pueblo Estancia La Paz. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta estancia que la verdad que tiene una perfecta conjugación entre lo que es la naturaleza y la historia. La Estancia La Paz está ubicada en Ascochinga, a 60 kilómetros del centro, pocos minutos del aeropuerto, con fácil acceso. Estamos a 10 minutos de Jesús María. En la estancia tenemos varias opciones para poder disfrutar de este lugar, como hacer el hotel, que tenemos emplazadas 14 habitaciones. Entre ellas contamos con tres suites. La suite Roca, que hace homenaje al presidente Julio Argentino Roca. Además tenemos la vila, que es el lavadero antiguo de la estancia, donde se lavaban todos los blancos de la estancia. Es una de las habitaciones más bonitas porque mantenemos la bacha original y la estructura edilicia. Como así también tenemos Villa Clara. Villa Clara pertenece, el nombre se le da a la esposa de Roca, que se llamaba Clara Funes, donde tenemos emplazadas tres habitaciones, entre ellas la suite de la novia, que la utilizamos para nuestras novias. Nosotros hacemos muchas bodas aquí, de 100 a 400 personas. y en esa habitación la novia la aconsejamos dormir el día previo para poder empezar la experiencia de ese momento tan único en esta habitación, rodeada de sus afectos, que al otro día ya la despierta el maquillador, el peluquero. Entonces la verdad que se vive en momentos muy lindos. Por último tenemos también acceso al río y lugares muy lindos para festejar y celebrar eventos, tanto corporativos como sociales. ¡Gracias!